El mundo en el que vivimos hoy en día es muy diferente al que llegamos a conocer cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes, y una de las principales cualidades del ser humano es su capacidad de sentir al recordar. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué fue de sus artistas favoritos de la infancia o llegaste a admirar a algún productor musical? La farándula tenía tanto impacto en la sociedad mexicana que cuando se supo del duplo Trevi Andrade, cientos de personas se llegaron a sentir decepcionadas, además de volverse más conscientes sobre los peligros de la vida. Por supuesto, todos sabemos qué es de Gloria Trevi, pero ¿alguna vez te has preguntado de qué vive Sergio Andrade actualmente, si no trabaja? Continúa viendo este video de La Verdad Noticias y entérate de todos los detalles. Luego del escándalo en el que estuvo involucrado, era de esperarse que Andrade no volviera a formar parte del mundo del espectáculo, y esto se ve reflejado en su canal de YouTube, pues aunque quiso volver a través de su música, no obtuvo el éxito que esperaba, y eventualmente dejó de subir contenido. Entonces, ¿de qué vive ahora? A pesar de que ahora se encuentra en una posición en la que nadie desearía estar, en sus momentos de gloria adquirió varios inmuebles sin saber que en algún momento le serían de mucha utilidad, y no precisamente para vivir. En el año 2018, Productora 69 dio a conocer algunos detalles sobre su manera de vivir mostrando una de sus propiedades. Cuando salió de prisión, comenzó a vender sus propiedades, pero no logró hacerlo con una de ellas, pues se dice que parecía una cárcel. Como nadie excedió pagar los 420 mil pesos en los que estaba valuada, no le quedó de otra que rentarla, y tan solo de ese medio, recibe 25 mil pesos mensuales. Pero esos no son todos sus ingresos, sino que debido a que durante años fue compositor y productor musical, en la actualidad recibe regalías por las canciones que hizo para Yuri, Lucero, Cristal y otras personalidades más. ¿Crees que además de sus rentas y regalías, esté recibiendo dinero por otros medios? Haznos saber tu respuesta a través de la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Verdad Noticias, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web, laverdadnoticias.com, y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta luego.